El proyecto de acreditación de títulos se realiza en el marco de tanto nacional como internacional que marcan tanto las agencias de calidad en educación superior, la Fundación Madrid Cismas de Yaneca para destacar aquellos títulos que tienen las mejores características de calidad y excelencia en el ámbito universitario. El proceso sobre todo pone de manifiesto y lo que más destaca es el valor de nuestros títulos en cuanto a la fortaleza en los docentes, en la academia, que suele ser excelente, salemos con unos resultados muy excelentes, la fortaleza y la coherencia de nuestros programas de titulación que salen muy bien valorados con unos resultados de aprendizaje que nuestros alumnos pueden desarrollar en el mundo profesional y que les hacen tener una alta empleabilidad. Todo ese trabajo conjunto que se realiza durante ese proceso de acreditación de la titulación pues no cabe duda que saca a la luz las fortalezas que los títulos tienen en nuestra universidad pero también sacan a veces puntos menos fuertes que desde luego debemos de tener en consideración porque quizás también uno de los principales objetivos que tienen estos procesos con independencia de que claramente son necesarios porque la ley te obligan y porque el título necesita la acreditación para poder seguir impartiéndose, es la mejora continua de nuestras titulaciones y en la medida en que las fortalezas de nuestros títulos se ponen de manifiesto pero también los puntos menos fuertes, la universidad también tiene la posibilidad de realizar un trabajo en esos campos para mejorar lo que tengamos que mejorar y para tomar como buenas prácticas y poder utilizarlas o extenderlas a otros centros o otras titulaciones cuando lo que se está viendo a raíz de estos procesos es la fortaleza de nuestros títulos o de nuestra universidad en su conjunto. Para aquellos que aún no lo conozcan, realmente el proceso consta de varias fases. Una primera fase en la que trabaja el servicio de calidad y los servicios de datos de la universidad para definir todos los indicadores y todo el formato de informes que vamos a presentar a los auditores o acreditadores externos. Luego ha tenido una segunda fase, una segunda fase en la que la colaboración de los PDIs ha sido muy importante porque hemos tenido que hacer los autoinformes de cada uno de los títulos. Estos autoinformes se basan en los datos que hemos generado en la fase anterior y sirven para escribir toda la información en los informes que presentamos en las diferentes agencias acreditadoras, Aneca, MadriMásD, Eureis. Todas estas fases se concretan unos meses después con la última fase de visita de los acreditadores externos que normalmente ya se han leído toda esta documentación, que han entrevistado a personal de administración y servicios, que se han entrevistado a los alumnos, todo esto lleva a una fase de envío de información previa a todos los alumnos para que sepan que hay unas audiencias públicas que refrendan la transparencia del proceso y en estas visitas que son finales, los acreditadores tratan siempre de sacar a la luz los aspectos fuertes y positivos de la universidad y los aspectos negativos o que ellos piensan que podrían ser susceptibles de mejora.